¿Por qué de los valientes es el reino de los viejos? ¿Por qué de los valientes es el reino de los viejos? ¿Por qué de los valientes es el reino de los viejos? ¿Por qué de los valientes es el reino de los viejos? Con la gracia de mi mamá Que si yo no voy a hacer lucha y bebé Con la gracia de mi mamá Que si yo no voy a hacer lucha y bebé Con la gracia de mi mamá Que si yo no voy a hacer lucha y bebé Mira bien, hermano mío Mira bien, ¿cómo estás? Si te encuentras y te he abogado Te voy a cantar temprana para curar tus heridas Te voy a cantar temprana para curar tus heridas Que si yo no voy a hacer lucha y bebé Con la gracia de mi mamá Que si yo no voy a hacer lucha y bebé Con la gracia de mi mamá Que si yo no voy a hacer lucha y bebé